hola cómo están amigos soy la licenciada claudia ahora especializa en sobrepeso y obesidad y soy de la revista salud en casa y hoy les tengo tres tips para poder bajar de peso comiendo rico y saludable el primer tip que les voy a dar es que leen siempre verduras antes de cada comida eso es muy importante porque la cantidad de fibra y agua nos va a ayudar a procesar todo muy bien el tip número dos que les puedo dar es enfocarse en la cantidad ustedes van a poder comer de todo pero es muy importante en la cantidad de cada elemento cuánto de arroz cuánto de papa cuánto de camote de pollo excel y el tip número tres que me doy es que realicen actividad física durante el día la actividad física está íntimamente asociada a nuestra alimentación por lo menos de 20 a 30 minutos diarios caminar trotar bailar lo que ustedes deseen les va a ir muy bien recuerden seguirnos en salud en casa